Fernando, el Lobo, Núñez. ¡Grande Lobo! ¡Qué grande Lobito! Pero mirá lo que trajiste, no mirá que trajiste el mismísimo tambor que te firmó Mick Jagger. Sí. ¡Qué grande, no! Vamos a mostrarlo. El tambor. Vamos a mostrarlo acá. Mirá qué grande. Mick Jagger. Gracias, ¿no? Después hay varias cosas, ¿no? No, es Fernando, Lobo, ahí está el Bernal. He describido, gracias, ¿no? Qué espectacular, ¿eh? Y una X. Una X. Muy buena. La firma de mi nieto, Camilito. Camilito, muy bien. Importante. Este tambor fue testigo de ese gran encuentro entonces del cual hablabas con Monte, ¿no? Te convirtió en el personaje de la semana, es la verdad, ¿no? Increíblemente. Si vos me decís que yo pensaba o teníamos preparado que iba a pasar todo esto... Inesperado. Inesperado, sí. Bueno, muy bien. Ya sabemos que tocas muy bien el tambor, pero no sabemos cómo andás para el canto. Para el canto, más o menos. Sabiendo la letra, más o menos. Bueno. Y bueno, este juego te va un poquito a ayudar porque se llama El pie de la letra. ¿Estás pronto para jugar? Sí, para el canto estamos los dos, más o menos. Pónganse por acá. A ver, Lu, de un lado, el lobo del otro. No, no, no. Ahí los dos. Ahí los dos mirando a Martín porque es importante Martín al llevar. Mirá. No tardes acá. Ponete un poquito más lejos. Las manos atrás. Las reglas son muy exigentes, Lobito. Dale. Vos también, Procal. Las manos atrás, por favor. Porque yo voy a mostrar una tarjeta que tiene una letra. ¿Sí? Por eso el juego se llama El pie de la letra. Entonces ustedes tienen que cantar una canción que contenga esa letra. Puede ser en el título, puede ser en el comienzo de una estrofa. Y Martín los va a acompañar con la música. Bueno. El primero que llegue a tres canciones completas. No completas en cuanto a que la canten entera, sino en cuanto a que acertarla. Y no tiene por qué ser el principio o el final. Puede ser el principio. Exacto. Así que vamos arriba. Tranquilo, tranquilo. Ya te va a venir. Es muy intuitivo el juego. ¿Están prontos? Sí. Vamos a jugar al pie de la letra. F. Atención. F con F. A ver si a alguien se le ocurre una canción con F. El título, una estrofa. Me apretan el timbre y arrancan a cantar. Letra F. Está rarísima. No, no está rara. ¿La F? Sí, sí. La F no está rara. Acá la dejé al final. La letra F. ¡Ay! Se complica. F, que no quiero caer en la de siempre. No, tranquilo, ¿por qué no? Y no, no, no. Fuiste mía un verano. Dale, apriete el botón, apriete el botón. Vamos, a ver, a ver, a ver. Fuiste mía un verano, solamente un verano, dice la letra esa de Leonardo Fabio. Leonardo Fabio. Leonardo, fuiste mía un verano, no la tenés, ¿no? No, no, casi. Bueno, pero se la vamos por vale. Se la vamos por vale, obvio. Está bien, está bien. Si Martín de Chonín no la tiene, problema Martín. Sí, problema, claro. El lobo adentro. Muy bien, 1 a 0 el lobo, ¿eh? Está bien, está bien. El lobo para seguir adelante, al pie de la letra U, Y, Y sirve para un Y, 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 sirve para un Y. A ver. Mirá la que te voy a contar. Dale. Yo que te conozco bien. Opa, muy bien. Me atreveré a decir que no habrá morir que trepará en mi puerta. Yo que te conozco a ti. Muy bien. Me atreveré a decir que estás arrepentida. 1 a 1. Bien ganada. Bien ganada por Brocal. 1 a 1, ¿eh? Muy bien, Lu, ¿eh? Atención. Vamos a seguir. Uy, lo que viene ahora. A ver. ¿Qué viene? Esta es faz. Vamos a jugar. Están empatados 1 a 1 al pie de la letra A. A. Tiene que aparecer un montón de canciones. A ver. Ayer te vi. Muy bien. Vamos. Ayer te vi. ¿Y cómo? Ayer va con H. Ayer va con H. No, va con... Pará. Ojo que Andy le borró todo la firma de... La firma de Pichai la borró todo Andy. Me la estoy tatuando, me la estoy tatuando. Muy bien, muy bien. Venía a candombiar a las dos de la mañana. Muy bien. 2 a 1. 2 a 1. 2 a 1 el lobito. Muy bien. El lobo Núñez está arriba 2 a 1. Atención, Lu, porque si en Boca, lobo, marchaste. Bueno, vamos a empatar. Si en Boca, brocal, tenemos desempate. Van a jugar al pie de la letra C. C. Bueno. A ver. Contigo aprendí. Opa, muy bien. Que existen buenas y mejores emociones. Vamos. Qué romántico. Contigo aprendí. Está, 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 está. Aprendí que en la semana tiene más de 7 días. Hacer contadas mis alegrías. Qué bueno. Hacer dichoso. A ver. La remo, la remo, la remo. La remo, la remo. Bien empatar. Están 2 a 2, tenemos un gran desempate. Atención. ¿Quién ganará? El lobo Núñez. Ganará Brocal. ¿A quién le ponés la ficha a vos? Venimos bien los dos, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Perdón, no lo distraigas. Le está dando charla para distraerlo al lobo. Sería incapaz. Sería incapaz. Anziolín está pronto. Igual hay que ser caballero, ¿viste? No, no, pero vos. Pero vos. Tranqui. Juego, juego. Mirá que el premio es enorme. Bueno, atención. Al pie de la letra M. Opa. La M de Nick. Ni lo pasó. Más que nada, ¿no? No hace un zambita que siga al pianista. Dale, que se arregle Martín. Vamos, más que nada. ¿Y qué más? Pero ahí nomás no me la vas a tirar. No, chao. Tiene que saber el pianista. Si el pianista me acompaña. Ahí me mataste. Ah, bueno, pará. Pero le haremos otra letra. ¿Otra letra? Porque el pianista no la sabe. Sí, me parece que vos tampoco la sabe. Sin acompañamiento del piano no puedo seguir. Me parece que el logo tampoco la sabe. No, que ella sabe. Vamos con otra. Vamos con otra. Vamos con otra. Atención. Al pie de la letra. Se define, ¿eh? Habrá un ganador. R. 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 Vila, cállese la boca. No, eso ya. No, con la R. A ver, ¿puede venir algo? R, R. R. Bueno, esa es re obvia también. No, pero ¿por qué? Pero... ¿Vamos con otra letra? Sí, si están de acuerdo, vamos con otra letra. Sí, vamos con otra letra. Vamos con otra letra. A ver. La R es rarísimo. Hay que hablar en ruso para... A ver. Al pie de la letra. A ver, a ver, a ver. P. 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 Letra P. La letra P. La P de P. Letra con P. Poder. La letra B. Paraguay. La letra de perdón. La letra de papá. La letra de pepino. Por ti, por ti. La letra de pirulo. ¿Por qué? No se me ocurre nada. Con la P. ¿Qué está pasando? No, no. No, no. No, no. A ver. ¿Quién gana? No, no, ustedes. Estamos marchando con las letras. Yo te dije. La música y las letras. Bueno, es la última oportunidad. Si no, les vamos a dar... Un empate. No, no, un empate. No, van a perder los dos, la verdad. Atención. Al pie de la letra. Esto no pasó nunca. No quiero tirar presión, pero bueno. Fa, no sé qué me pasó. Al pie de la letra F. Porque había salido. Otra vez. Bueno. Y bueno, y volvió. Volvió, ¿qué vamos a hacer? La F. Fácil. La F es de fácil. Otra con F. La F es de... Fuiste. Sí, pero fuiste. Ya la dije yo. Fuiste me a un verano. Bueno, por eso. ¿Podemos meter otra? Fa. Otra con este. Fa. Fra. Fe. Felicidad. Felicidad, felicidad. La felicidad. A, 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 a. Que se atira, amor. A, 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 a. Oiganse cantar. La rimo, la rimo el lobo. A, 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 a. Corazón. Oh, oh, oh. Muy bien, muy bien. La felicidad. A, 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 a. Sos el ganador de la semana. El ganador. El ganador de la semana, eh. Tremendo. Y nos trajo el tambor, eh. El tambor que le firmó Mick Sager. Alcanzó. Gracias, Lobo, por acompañarnos. No, al contrario. La verdad que muchas gracias a usted. Y bueno, estas son de las cosas que no se repiten. Pero bueno, que venga Miller otra vez a mi casa no se va a repetir. Sí, yo creo que no. Se puede repetir que yo pueda venir acá. Obvio. Eso sí. ¿Cuántos años cumpliste, Levito? 6-0. Si tendrás para volver. Mirá, redondito. Redondito. Un aplauso para Fernando Lobo Núñez, que nos acompañó en la jornada de hoy. Pausa con WhatsApp, Lube. A ver qué dice la gente a través de...